Desde el amor de Dios que yo soy, desde la luz de Dios que yo soy, desde el poder de Dios que yo soy, decreto que este vídeo sirve de fuente de inspiración para todos los seres. Que así sea, así es. Gracias, porque ya está hecho. Hola, hola, bienvenidos al canal de Suama. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta comunidad? Mira, aquí ya son buenas tardes, el tiempo había dicho que llovía, pero claro, pues no saben nada, solo Dios sabe, me da mucha risa a eso. No, no, mañana va a llover, sí, sí, yo cuando me dicen, pues puede ser, o puede ser también que no. Y bueno, el caso es que ha sido un día soleado, maravilloso, esplendoroso para poder seguir cogiendo leña. Ya os iré contando mis aventuras de vivir sola, sin la energía masculina, que tan necesaria a veces creemos que es. Y hombre, hay cosas que la verdad es que se agradece la ayuda, pero bueno, para eso están los amigos, ¿no? Y bueno, el caso es que estaba leyendo aquí, me acababa de tomar una infusión de tomillo que te abre el timo. Ya os hablaré del timo en otro vídeo. Y estaba aquí leyendo un nuevo juguetito, un nuevo libro de Neville Goddard que no me había leído, y ¡guau!, ha venido como un torrente a llenarme, a despertarme, a recordarme, una maravilla. La verdad es que estoy enamorada de las enseñanzas de Neville Goddard. A mí me sirven mucho. Y os iré hablando poco a poco de ellas. Además, el curso de 31 días del método menso a que estoy a punto de lanzar, obviamente van incluidas las enseñanzas de Neville Goddard, como ya están integradas y muchas experimentadas ya en mí. Y bueno, el caso es que estaba aquí y digo, a ver, qué mensaje, ya sabéis, ¿no? Que es que soy un poquito, que me gusta mucho sacar mensajitos, vamos, es mi forma de hablarme todo el rato. Y digo, a ver, y mirad el mensaje que nos ha dado, digo, pues lo voy a compartir ya. Ya sabéis, ahí pum, pam. Dice, el amor es la realidad última. Es lo único, lo es todo. El sentimiento de amor es vuestra experiencia de Dios. ¡Guau! Y digo, qué bonito, qué ganas tener que compartiros esto. El sentimiento de amor es mi experiencia de Dios. Quédate aquí un poquito conmigo, ¿vale? Respira aquí conmigo, ¿vale? Y siente latir tu corazón. La vida expresándose a través de ti. Siente cómo ocurre, corre la sangre por tus venas. Esa energía que recorre todo nuestro cuerpo. Y todo eso en conjunto, cuando nos permitimos sentirlo, incluido en nuestras emociones que estemos viviendo en ese momento, nos hace experimentar el amor. Entonces, nos permite experimentar a Dios. Porque el amor, Dios, el universo, lo único, único que necesita para colarse en ti, es que le dejes espacio. Y el incómodo que tienes de dejarle espacio es cuando te sientes, porque al sentirte, tu mente queda vacía y se queda en una mente pura de Dios. Y así entra el amor y se expande y se expande. Y te apetece compartirlo con todos los seres. Y notas que te llenas y te llenas y dejas ese espacio a la vida que recorra y te llena de ideas maravillosas y fantásticas. Y eso para mí forma parte de la experiencia de ser Dios. Como otras tantas. Ay, qué bonito. Oye, pues sabéis qué? Que después de eso tan bonito, os voy a sacar un mensaje. Claro que sí. Voy a dar el momento del pausa y ya sabéis que eso me gusta mucho y voy a por el oráculo, ¿vale? A ver cuál cojo. De vuelta, un segundito solamente. Bueno, he cogido el oráculo de la sabiduría porque me gusta mucho. Bueno, pues vamos a sacar un mensaje. Si estás escuchando este mensaje ahora, en este momento presente, cuando sea, porque es atemporal y multidimensional, es para ti. Igual que este mensaje es para mí. Si te resuena, cógelo. Y si no, déjalo ir. Oye, no sé si volveroslo a leer. No voy a cortar el vídeo porque siempre me prometo ser espontánea y no preparar nada. Y de hecho se nota, ¿no? Pero la volvemos a volver a leer juntos, ¿vale? No sé si sacar esta carta de la baraja. Eso sí, me siento libre en sufrimiento del drama. 36. Bueno, pues la carta es la sinfonía inacabada. Creo que ya no voy a sacar los mensajes porque se repite mucho, entonces no tiene mucha gracia. Tenía que haber cogido el otro oráculo. Claro, qué va. Nunca hay un tenía ni un debería. Todo es como tiene que ser en este momento. Y dice así, la volvemos a leer, para los que no la hayáis escuchado. Quizás es que, claro, quizás es que tú tienes que escuchar este mensaje ahora en este vídeo porque no lo escuchaste en el otro. Y dice, la asignatura pendiente, la lección incompleta, la falta de conclusión y la necesidad de redención. Y el mensaje del oráculo dice así. Es tiempo de atar los cabos sueltos porque ya estás a punto de finalizar un ciclo o proyecto y de dominar una lección o habilidad. Antes de poder continuar, es importante que seas consciente de quién eres ahora mismo. Practica la aceptación radical. Haz inventario para que pueda darse un desenlace emocional y psicológico y para encontrar las respuestas a tus preguntas. Las respuestas llegan a mí fácil y rápido. Wow, hoy me ha pasado una cosa. Con esto de las respuestas rápidas. No puedes seguir adelante si dejas cosas a medias. Reflexionas sobre lo que ha pasado hasta ahora para que la sinfonía pueda acabar en una nota alta. La única nota es la nota de que vibra el Dios. Ya está. Mensaje sobre las relaciones. Y dice así. Avanzar es difícil cuando el amor se resiste a marcharse. Se dejan cosas sin decir y no tienes la oportunidad de poner punto y final a una relación para reiniciar tu corazón. Si no se te permite hacerlo, puede que te sigas sintiendo ligado a una pareja. Es importante que lo consigas por ti mismo. Escribe esa carta, hace esa llamada o tenés la conversación tomando una taza de café. Para tu tranquilidad, acepta las cosas tal y como son. Corrige lo que sea necesario y declara tus sentimientos, aunque solo sea a ti mismo. Habla claro sobre lo que quedó sin resolver y cierra la puerta del pasado para poder liberarte. Y solo entonces podrás florecer a un nuevo amor. Pues yo voy a volver a la frase de antes. Que gracias a la vida. Gracias a toda esta comunidad. Gracias a Dios. Que me permite experimentar el amor. Que es lo único que importa. Que os amo mucho. En breve os pondré el vídeo y todo el curso de 31 días con el método mensual. Feliz.